muy buenas a todos vamos a estudiar en este vídeo el motor eléctrico de un renault de primera generación es un motor de 88 caballos con un par motor de 220 newton por metro a partir de 250 revoluciones es un motor síncrono es decir que el rotor gira a la misma velocidad que los campos magnéticos del estator es una máquina reversible es decir que cuando le introduzca la unidad de control corriente trifásica va a generar el par motor y a la inversa cuando la rueda es cuando estemos funcionando en modo regenerativo la transmisión de fuerza sea de las ruedas hacia el motor este va a generar una corriente para cargar baterías el motor es muy muy parecido a uno que vimos ya anteriormente bueno entre comillas al alternador reversible de voz que también era una máquina síncrona en este caso claro debido a estas potencias que maneja el rotor es un rotor bobinado entonces era un rotor de imanes permanentes y también el sensor que detecta la posición de rotor que es sumamente importante en los motores síncronos en este caso es un resolver mientras que en aquel utiliza un tres sensores hall de calados a 120 grados bueno a lo largo del vídeo vamos a desmontar lo vamos a hablar muy poquito de bueno de los elementos que lo componen tampoco tiene muchos y vamos a hablar de las tres pegas que presenta este motor comenzamos venga vamos a ir viendo a poco a poco los elementos habla un poquito de ellos tenemos primero el conector de trifásica con su conector de línea l de seguridad por si se desconecta hoy el mal contacto pues la unidad de control corta la alta tensión esto viene ubicado sobre la tapa delantera también sobre esta etapa viene lo que es el porta escobillas vamos a hablar de porta escobillas tiene cuatro escobillas cuatro pero están colocadas por así decirlo en paralelo la corriente que viene a través de estos cables se divide entre las dos escobillas que vamos a conseguir con esto pues que esa corriente sea la mitad se divida en dos partes podemos poner escobillas más pequeñitas menos rozamiento menos desgastes primer problema que presenta este moto este estas escobillas de carbón se van desgastando y el polvillo que va generando pues a través de este agujerito que es el por donde entran los anillos rozantes se traslada al rodamiento y el rodamiento ya podemos ver que no está ahora mismo en condiciones de girar el rodamiento ya no está bien este sería el primer problema que presenta el motor las he montado sobre su alojamiento para que nos hagamos una idea de lo que estoy diciendo estas dos escobillas una y dos están rozando sobre el mismo anillo rozante pues por lo tanto la corriente se divide en dos partes las escobillas las podemos hacer más pequeñitas y duran toda la vida útil del motor son bastante 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 largas por lo menos cuatro centímetros no la he sacado de su alojamiento pero por lo menos cuatro centímetros tienen de largas seguimos la tapa del lado delantero vale pues eso lo dicho tiene soporte para el alta tensión soporte para escobillas y luego tiene también orificios de entrada y salida de agua bien que mantenemos tenemos conectores para la línea l y para las escobillas los cables de escobillas conector para la sonda de temperatura sabemos debemos de conocer la temperatura de la unidad de gestión conoce la temperatura del motor tiene orificio para extraer el aire para ventilación para quitar humedad y tiene una junta que comunica bueno junta de estanqueidad que bueno debido a que el rodamiento segunda avería que presenta debido a que el rodamiento pues ya no gira no está no gira en condiciones pues esta junta se pierde la estanqueidad y empieza a caer agua si cae agua dentro del motor pues se pierde también el aislamiento y el sistema automáticamente para el rotor roto pues lleva aquí una serie de bobinas que están conectadas a los anillos rozantes donde rozan las dos escobillas otro dos problemas que presenta el rotor es que bueno con el paso del tiempo se pierde el aislamiento que hay la baquelita pierde el aislamiento entonces por tanto se produce la avería el rotor bueno gira el par motor sale a través del eje llega a la reductora y de la reductora pues pasa al diferencial del diferencial ya a las ruedas en otro elemento que utiliza este motor es este sensor se llama resolver y bueno está ubicado así en esa ranura esta ranura de aquí un poquito pues viene a parar lo que es esta placa negra que es un transformador formador rotativo bueno el caso es que esa plaquita negra se enfrenta a las láminas estas de aquí del rotor como quiera que va girando pues el campo magnético estas láminas son diamagnéticas no dejan pasar el campo magnético y bueno que va a hacer esto este sensor que lleva dentro una serie de bobinas va a hacer que la unidad de control sepa si el rotor está girando a derechas e izquierdas con qué velocidad gira y además si está estático vas a ver en todo momento en qué posición está el roto y eso es necesario porque este motor es un motor sincrono los campos magnéticos que están girando generados por estas bobinas que están girando es en una dirección que deben de hacer que el rotor gire simultáneamente sincronizado con el estado de no ser así el estado se quemaría esto no funcionaría por lo tanto con este sensor sabemos en qué posición está el rotor aunque esté estático sabemos si está girando a derechas y izquierdas y con qué velocidad es un sensor muy importante venga y este es el último elemento que vamos a ver es el estator tiene el trifásico como hemos comentado bueno tiene 51 polo y nada esto no tiene ningún misterio tiene también bueno los dos cablecitos de la sonda de temperatura se le informan la unidad de control de motor bueno hemos dicho que está refrigerado por agua estos son los orificios que inundan de agua y por este otro lado nada apenas y se ve nada del estator bueno aquí podemos apreciar un orificio de de ventilación del piñón de arrastre pero nada más no tiene nada más esto como comentado es un motor fabricado por continental para renault voy a darle la vuelta por por gusto para ver lo que la vista lo que es lo que se ve y ya está esto es visto desde arriba por así decirlo y ésta no tiene nada más como conclusión yo diría que es un motor que nació con un problema de diseño nosotros hemos mandado a abobinar el rotor de este motor bueno de uno similar a este y porque había perdido el aislamiento y bueno se ha puesto en funcionamiento pero si no se soluciona el problema que causa estas circunstancias lógicamente volverá a aparecer la avería nada más espero que os haya gustado nos vemos el siguiente vídeo